Señor siempre presente y fíjese que esta casa yo desde que tengo los 14 años que estoy aquí siempre escuchaba que bueno pero es que los hermanos de Santiago, pero es que los que ocupan son los hermanos de Santiago el CAS, para que nos piden el CAS si son los hermanos de Santiago entonces el Señor ha movido en este periodo al equipo nacional y hemos decidido ya, la casa se ocupa muchísimo y hemos habilitado dormitorios en la casa de la renovación carismática ¿por qué? porque es su casa y porque hay mucha gente que viene a la capital a hacerse exámenes a buscar datos, a buscar información, y no tiene por qué gastar si los carismáticos tienen su casa en Santiago ¡Bravo! no hemos logrado tener tu chapalcara ahora se comprometió estamos a punta a punta toallita húmeda pero mire le voy a contar una cosa hermanos desde el día que abrimos la casa Miguel está de testigo que ahí él es Miguel que todos lo conocen me imagino ¿no? ¿no Miguel? que se comunican allá Miguel levanta tus manos que él es el que está ahí en la casa permanentemente de la renovación ha encargado las comunicaciones acompañando todo lo que pasó en la pandemia ¡Bravo! fíjense que hemos tenido hermanos saliendo de operaciones de cáncer tumores hermanos que vienen por cosas por trámites la casa no para de recibir creo que le dimos otro enfoque a la casa tiene los salones usted se quiere ir a reunir sigue funcionando no hay ningún problema está todo perfecto vamos esperamos entregar este tiempo ya poder hacer los baños porque además de la ducha que necesitamos necesitamos también arreglar los otros baños porque se están filtrando por todos lados tenemos filtraciones por todos lados la casa está hay que echarle una manito de gato ¿no? usted antes del invierno ¿qué hace? pinta el techo prepara su casa le pinta las murallas cuando viene bueno la casa de muestra que está en la lana que es tuya y mía hay que echarle una manito de gato se los paso el aviso pero ¿saben qué? la casa está abierta para todos ustedes para todos para todos ocúpela por favor vayan quédense en la casa tienen literatura pueden pasear ahí además les voy a contar en lo práctico está en pleno Metro República o sea eso sí que es un lujo en Santiago ¿o no? sí claro está muy cerca del terminal de buses muy cerca de los buses que van al aeropuerto no vengo a ofrecer vengo a regalar a los mis hermanos ocúpela la casa por favor ocúpela es suya su casa siéntense parte de esta gran familia carismática hermanos se me agota el tiempo porque no quiero interrumpir a nadie ¿estamos? ok quiero volver agradecer en este espacio que tengo porque ya les prometo que no hablo más en todos estos días de verdad nuevamente a la diosa de Valparaíso encabezado por mi hermano Pablo el gran trabajo que se ha hecho de verdad a mi hermano Jaime Dios es sano de los jóvenes que está ahí Jaime ¿conozcan a Jaime? ¿lo conocieron ayer? Jaime levántate por favor Jaime me huele me huele me huele a Servidor Nacional de la Renovación si le oremos por él hermanos no quiero dar nombres porque mire yo para los nombres ya les dije que soy y eso que hoy día me tomé el medicamento para que se sancionan porque si no les aseguro que les hubiera predicado cualquier cosa pero hay tanto por agradecer de las personas que han servido durante estos días del encuentro y a ustedes pero por sobre todo hay tanto que agradecer al Espíritu Santo por lo que el Señor ha hecho en nosotros hermanos que emocionante de verdad se los vuelvo a decir estar este fin de semana con ustedes me emociona profundamente la acción del Espíritu Santo y le pido al Señor por esta renovación carismática para que nos dé fuerza renovadora y que el Espíritu Santo sea nuestro centro siempre en todo momento les invito a que oremos unos por otros durante este año que viene difícil tenemos discernimientos que todavía están ahí tenemos un tiempo económico para Chile complejo oremos oremos si hay algo que destacar durante este tiempo de pandemia y yo les voy a decir no destaco un ministerio por otro porque de verdad los ministerios de este tiempo a nivel nacional han hecho un trabajo buenísimo 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 con más reglas que ocho pero bueno a las cabezas parece que el Señor ha ido a mi loco no y bien porque si gente las hermanitos pero bien logramos 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 miren yo quiero agradecerle a Delia a Delia ¡Bravo! y a través de la Delia ella es mi abuela la abuela yo no tengo mamá mamá y papaya partieron al cielo yo nunca tuve abuelos parte de la historia cuando esté en algún retiro se las cuento y la abuela es mi abuela es mi escudera yo con ella yo la llevo a los retiros porque me siento ahí yo le digo ya a Delia intercede pero quiero agradecer más que incluso a Delia a cada uno de los hermanos pertenecientes al ministerio de intercesión porque han hecho un trabajo de lujo de la verdad se los viven de la verdad se los viven si este periodo puede matarse por algo es por el tiempo de la intercesión la intercesión nos tiene aquí juntos porque durante dos años han hecho sobre todo en tiempos de pandemia un trabajo de oración profunda y a los que no que yo sé que son muy asidos a la capilla 1 capilla 2 capilla 3 capilla 4 porque ya parece la cuestión yo cuando la Delia se queda en mi casa les voy a contar un secreto quieren saber vamos a caer los peñitos aquí ella se cierra en la pieza de adelante que es su pieza entonces ella se encierra en la pieza de adelante con 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 cierrando la puerta y yo ahí es donde la pillo porque yo le digo Delia no más oración porque se levantan a las 6 de la mañana a las 6 1 a las 6 2 a las 6 3 por favor dejan a los hermanos para que estén haciendo otras cosas también porque tienen oración de lunes a lunes en las dioses y en las regiones en cuantas cosas y ahí yo me doy cuenta cuando de repente abro la puerta de la pieza y la viene se pone roja y yo le digo porque un día jueves hay papilla no si es la última Ricardo es la última me dice me miente como que hace lo que quiere pero tiene todo el mundo orando amén para la gloria del Señor y recuerden el fruto de nosotros de los carismáticos es la oración es la acción del Espíritu Santo amén yo le invito a que se pongan de pie porque hoy día he hablado de la unidad y la unidad es fruto de Pentecostés y quiero pedirles que se acomoden o que se desacomoden ahí y suelten sus cosas porque le vamos a pedir al Señor que derrame un nuevo Pentecostés en este día en nosotros un Pentecostés de unidad un Pentecostés de renovación para estos 50 años de la gracia del Señor en medio de esta familia carismática amén bien yo los invito a que tratemos de no caminar de pasear de convertir este lugar el cenáculo era para 120 y algo más pero vamos a convertir este lugar en un cenáculo para el Señor porque si hay algo bueno que sabemos los carismáticos de su hora Señor Jesús Señor Jesús yo primero quiero pedirte que tú toques nuestro sentido auditivo pocas tus manos sobre nuestros ojos son nuestras bocas sobre nuestro enfato sobre el tapo toca nuestros sentidos y desbloquealos 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 danos concentración para orar quitar quitar todos los dolores auditivos de palabras lo que nos ha tocado ver en nuestra historia queremos entrar en este momento a un profundo clamor de tu espíritu a un clamor inocente liberador sanador y por sobre todo a un clamor de la unidad carismática de Chile ven hoy aquí amigo del cielo ven con nosotros ayudado levante sus manos al cielo ser nuestro guía ser nuestro este es el ejército del Señor que está en este lugar ven llévanos ven llévanos ven llévanos llévanos con fuerza el Señor por el Espíritu Santo ven llévanos Señor ven llévanos Espíritu Santo ven llévanos 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 Sereno es energía Sereno es todo ello Ven Ven Enséñanos Señor Escríbulos El Espíritu Santo, venganos, Señor. El Espíritu Santo, venganos, venganos, Señor. El Espíritu Santo, venganos, Señor.